Esgar, Esquitín, hija, miento y niño, allá va Edgar a la cabeza, lo tira, lo pone, con toda la fe del mundo. ¡Un aplauso! La lotina está en el disco, señores y señores. Allá va a remolenear, nos falta morir, va, y usted de ellos venció a los 53 de ellos, en sus dos hogares, vamos, en nada, y en esta. Allá va Cristian y Armando Murrieta, allá va Cristian, le da la vuelta a la esquina, señoras y señores, piedra más. La lotina está en el disco, señores y señores, y arriba Sonora. Yo también aquí, vamos allá, y ahí te paramos, señores. Allá van, señoras y señores, yo soy baja, le da la vuelta a la esquina, toda la película, señores. Frente a frente, esos dos detenidos, y están bien amarrados a la cabeza de la cultura. Vamos allá, entra, señoras y señores, ya hay bandera, estamos impas. Tiene un completo, y vamos a ver. Allá va Juan Saurito. No tira, lo pone, le cae como guante. Vamos a Martín a la cabeza, con la responsabilidad. Allá va Juan Saurito, ahí le da la vuelta a la esquina, Chihuahua, y vamos a ver. La lotina está en el disco. La lotina está en el disco, señoras y señores. El tiempo, 8.27, señoras y señores. Y en el gol, 25.45, por lo tanto. Otra Chihuahua. Y en el aplauso, no señoras y señores. Salve a la gente nacional, el brazo Porto Reca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!